No se te va, me dejé de estar casando, no sabes lo que estoy sotero, eso te lo tengo que decir Cuéntame, tú la has perdida para mi follona, ¿será que te lleva a la luna? Yo nunca sabía ser así, se estaba buscando, por las calles de cambio, esto me está matando Como dice, como dice, se estaba buscando, por las calles de cambio, como lo que yo amando Es que yo sentí, yo sentí, que me dejó de ser feliz, esto no me gusta Lo que me gusta a mí es que viene a continuación, tenemos que bailar sí o sí, no hay otra Yo sin mí se me corta la respiración, cuando tú me piensas me sube el corazón Lo que me gusta a mí es que me son de ser feliz, esto me hará la noche, la noche, la noche, la noche, el frigo que no sale al sol Ah, como dice, bailando, 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 bailando Con tu física, tu piel, te cae toda la tortilla, la noche, el silencio, el frigo que no sale al sol Ya no puedo más Ya no puedo más No puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo, la noche loca Hay que estar contigo, tengo que estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo, la noche loca Bailando amor, bailando amor, este es el gol de baú ¡Qué maravilla! Así se hace, así se hace Tercer tema, suena así Solo en tu boca, yo quiero a ti